En los últimos años, la forma de comer ha cambiado. La comida casera preparada con alimentos frescos fue dejando lugar a los productos ultraprocesados que contienen exceso de azúcares, grasas saturadas y sodio. Desde 2020, con la modificación a la NOM 51, se establecieron regulaciones en las que, mediante sellos de etiquetado, se informa a la población sobre el contenido de nutrientes que, en exceso, afectan a la salud. Para el consumidor, la información contenida en las etiquetas de los productos son una herramienta fundamental a la hora de documentarse acerca de la composición de los alimentos. Y es que, a través de esos datos, las personas deciden si los consumen o no. Necesitamos brindar al consumidor las herramientas y la información para que ellos puedan tomar las decisiones correctas en relación a su salud. Tenemos otras legislaciones, como es el caso de la Ley Federal de Protección al Consumidor, donde ahí también se establece la obligación de brindar información clara y precisa acerca de los productos que estamos comprando, que estamos consumiendo. El 13 de febrero de 2023, se publicó un decreto que prohíbe el uso de maíz genéticamente modificado para la elaboración de la masa y la tortilla. Sin embargo, se permite aquel que es destinado para la alimentación animal y la industria, es decir, el que se utiliza para la producción de alimentos procesados como harinas, cereales, endulzantes y botanas, productos que, pese a su escaso valor nutricional, se encuentran presentes en el consumo habitual de gran parte de la población mexicana. Estudios de la UNAM han llegado a concluir que, derivado de las importaciones de Estados Unidos, el maíz mexicano tiene una presencia alarmante de transgenes de 90.4% de las tortillas que se consumen y que estas contienen secuencias de maíz transgénico, así como el 82% de tostadas, harinas, cereales y botanas producidas a base de este grano. Por ello, en el Senado de la República se presentó un proyecto para reformar los artículos 212 y 215 de la Ley General de Salud, a fin de incorporar en el etiquetado frontal la advertencia de aquellos productos que contengan ingredientes derivados de organismos genéticamente modificados. Implementar estrategias eficaces de trazabilidad sobre los productos derivados del maíz, a fin de que la autoridad competente garantice que las personas consumidoras tengan un acceso libre e informado a productos derivados de maíz con conocimiento pleno de aquellos que contienen transgenes. El etiquetado de productos que contienen transgénicos ya es aplicado eficazmente en algunos países de la Unión Europea, así como en Australia, Estados Unidos, Japón, Turquía, Colombia, Brasil y Perú. Necesitamos impulsar una normativa tanto que clasifique los maíces que se usan en México y también, en el caso de la norma de la tortilla, ahí deberíamos estar metiendo un artículo o un apartado en el cual se informe a los consumidores de qué maíz está siendo hecha su tortilla. Incorporar este etiquetado en México sería una medida idónea para garantizar que las personas ejerzan su derecho a la alimentación adecuada de forma libre e informada. Que México sepa qué maíz está consumiendo y que los consumidores podamos decidir.